CRC Chiripó, los administradores de los servicios turísticos del Parque Nacional Chiripó, dieron a conocer la ampliación del aforo en el hospedaje y el albergue, mediante los mecanismos aprobados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Según indicaron, con la llegada de la pandemia, el albergue en base a Crestones trabajó con un 50% de aforo desde octubre de 2020, es decir, 30 personas, por lo que el consorcio inició, mediante notas formales y reuniones, un proceso de negociación con el SINAC para ampliar el aforo. Es así como el SINAC propone dos nuevas formas de otorgar hospedaje en el albergue, para así ampliar el aforo basados en la premisa de burbujas sociales. Con nuevas condiciones, dar la oportunidad al público de que visite y que pueda tomar en cuenta nuestro hermoso Parque Nacional Chiripó, todas sus bellezas y un sitio extraordinario, y qué más en este momento que meterse a una montaña, ir y disfrutar de todas las bellezas y especialmente las que ofrecemos, digamos, no solamente bosques, sino el clima, ríos y todos los ecosistemas que dentro del parque encontramos. Entonces, lógicamente aprovechamos para invitar al público a que nos visite y que con las condiciones y el nuevo formato de reserva para ampliar el aforo que les vamos a poner a disposición ya, en adelante entonces podrán iniciar el proceso de reserva a partir de abril hasta el mes de agosto y después en adelante ya la condición de un nuevo proceso de reservaciones. Con la pandemia de por medio, esta metodología de compartir habitaciones entre usuarios por indicaciones del Ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en negociaciones que hemos tenido, se ha llegado a la determinación que el Parque Nacional Chiripó requiere una nueva forma para gestionar el riesgo ante la pandemia. Esto hace que se promuevan dos nuevas formas para reservar dirigidas a burbujas sociales. ¿Qué quiere decir burbujas sociales? Personas que puedan compartir habitación para pernoctar en su estadía en el Parque Nacional Chiripó. Esta nueva propuesta se lleva a cabo desde abril hasta agosto de 2021, con un relleno de habitaciones en las reservaciones existentes. De esta manera, primero se otorga la oportunidad a usuarios con reservas de hospedaje de agregar más integrantes a la reserva para completar habitaciones. Por ejemplo, si una persona posee en actualidad una reserva para mayo de dos personas, se ofrece la oportunidad de agregar dos más que sean parte de su burbuja social para completar la habitación. La otra forma es la venta de habitaciones completas para fechas específicas disponibles. Estas se realizarán mediante llamada telefónica. Los números telefónicos del SINAC 905-244-7747 para nacionales y extranjeros 2742-5348. El usuario podrá ver la disponibilidad de habitaciones en triple o punto servicios.chiripó.org para luego llamar a reservas al SINAC. En ambas metodologías, los usuarios deberán llenar declaración jurada, donde validan que las personas acompañantes son burbuja, por ende, pueden compartir la misma habitación. Ceres de Chiripó administra mediante una concesión con el SINAC los servicios de hospedaje, alimentación, traslado de equipaje, alquiler de equipo adicional y la tienda de la naturaleza. Para más información puede comunicarse a info.chiripó.org o por medio del WhatsApp 85498022.